¡Tataneo! 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 Así festejaban los más de 200 inmigrantes que lograban llegar hasta el centro de estancia temporal su entrada en territorio europeo. Gritos de victoria, cánticos de fútbol y bailes para cerrar el éxito del salto a la valla protagonizado tan seis minutos antes de entrar a las seis de la mañana por la zona próxima al arroyo de Benienzar. Lo han intentado más de 300, según nos relatan ellos mismos y tal y como ha confirmado después la delegación del gobierno. Mientras se producía esta entrada, un grupo de otro centenar intentaba entrar en la ciudad a la carrera por el paso fronterizo de Benienzar, lo que ha provocado un fuerte despliegue de unidades de la UPR, de la OIP y de agentes de frontera que han procedido a su cierre durante media hora entre las seis y diez de la mañana y las siete menos veinte. Uno de los inmigrantes logró encaramarse en la marquesina superior del paso fronterizo y tuvo que ser rescatado por los bomberos, mientras que el resto lo intentaba poco después a través de la valla en las inmediaciones de Benienzar, logrando entrar al menos once de ellos. Sin embargo, la persona acaba de ver el numeroso grupo que acería de día en ese salto residuo. Decenas de ciudadanos, a pesar de la hora en la que éste se ha registrado, han sido testigos de su carrera en dirección al CETI. Ya a su paso por el Real, donde los cánticos de júbilo han despertado a parte del vecindario, eran captados por nuestras cámaras. A su paso iban dejando un reguero de prendas de las que se iban despojando a lo largo del camino. Este ha transcurrido por la carretera de Alfonso XIII, la urbanización Lo Bueno y carretera de Farjana hasta acceder al CETI. Una vez allí, iban siendo alojados en uno de los extremos circulares a la entrada de estas instalaciones, donde les esperaba un nutrido número de internos que iban festejando una a una los centros más. En las primeras horas del día, se les ha prestado primeros auxilios a los heridos y se les ha proporcionado... Vigilancia fronteriza en la que se han detectado diferentes grupos de varios centenares de inmigrantes que han protagonizado acercamientos al vallado fronterizo. Estos han obligado a mantener en alerta al grupo de reserva y seguridad de la Guardia Civil que, con la colaboración del helicóptero, han conformado el dispositivo antiintrusión. Un agente ha resultado herido leve mientras intentaba auxiliar a un inmigrante que había quedado encaramado en lo alto de la valla, siendo este detenido para la instrucción del correspondiente atestado y próxima puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de atentado grave a agente de la autoridad. Otro guardia civil ha sido herido también con contusión leve en la pierna durante su actuación en el momento del salto masivo. Se trata de la segunda entrada que Melilla registra esta semana, la tercera en los últimos 11 días y la más numerosa desde la oleada de saltos masivos registrados en la ciudad en 2005. Los sindicatos policiales aseguraban esta mañana sentirse indefensos por la ausencia de herramientas por parte de las fuerzas del orden para hacer frente a este tipo de entradas. Sin medidas coercitivas, subrayan, es imposible afrontar los saltos masivos, lo que está generando una masificación del CETI y lo que supone un efecto llamada hacia los inmigrantes. Nuestros políticos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Suntos Exteriores, pues veo yo que están dando paros de ciego. Y aquí esto, la patata caliente la tenemos ahora mismo, la policía ha tenido esta mañana o esta madrugada que ayudara a la Guardia Civil en varias ocasiones ante los saltos, viendo de que eran desvolantes. Tú no puedes poner 30 o 40 funcionarios cuando te vienen 500 y más en actitud defensiva, es decir, solamente con una defensa y con un escudo. Eso es imposible. Llevamos pidiendo permanentemente más funcionarios para trabajar en la frontera, llevamos pidiendo más medios, llevamos diciendo que hay que hacer políticas de origen en los países que, lógicamente, están viniendo a la ciudad de Melilla, venimos diciendo que hay que activar los acuerdos con Marruecos. Sí, hay una serie de cosas que ahora los políticos, a través del comunicado que vimos nosotros antes de ayer, ya están diciendo, y además hay enerotecas que así lo dicen. Pero la verdad es que nos quedamos tú exactos cuando vemos que se dicen cosas en la prensa, se habla, pero luego después nosotros entendemos que no se está haciendo nada con respecto a esto. Los representantes sindicales de las puertas del orden reprochan a las autoridades del Ministerio, tanto del interior como de asuntos exteriores, haber dejado en sus manos una patata caliente que solo compete solucionar a la clase política.